La relación matrimonial que Dios la sostenga Y hay personas que oran Y alguien me decía, Pastor, ore para que Dios me traiga a mi marido Es decir, como una petición De que Dios Lo traslade y se lo ponga ahí Que Dios me lo devuelva, como si él se lo hubiera quitado Que mi hijo Y alguna petición en relación de padres e hijos Que mi padre Y queremos de que Dios meta la mano desde ese aspecto Como que Dios mantenga a mi familia unida Voy a aclarar este mensaje Y quiero que ojalá todos salgan de aquí Con la instrucción doctrinal Y es La unidad de la iglesia es resultado de qué Ya veo que están ¿Qué dije? La unidad de la iglesia es resultado de qué ¿Cómo? A ver No están copiando la enseñanza La unidad de la iglesia es resultado de qué Eso ya lo hemos enseñado muchas veces Ya Ya debemos haber aprendido Resultado La unidad de la iglesia es resultado de andar en luz Si andamos en luz como él está en luz Tenemos comunión los unos con los otros ¿La unidad de la iglesia es resultado de qué? Ahí es donde tenemos que nosotros Mirar Si es resultado O si es más bien El efecto Llamémoslo así De nuestra búsqueda Hacia esa O ese resultado Hacia esa búsqueda que uno tiene De la unidad familiar Esencial